Música 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 Ok, buenos amigos de youtube, aquí se me dio con un nuevo gameplay y estamos en una nueva sección de minecraft que va a ser survival 1.7 en donde esta serie espero si continuarla bien pues porque tengo este, varios méritos para esta este, la como se llama, la serie de citycraft, este aún no la he podido continuar ok, no puedo seguirla, pero esta también en un futuro volverá ok, así que de mientras, vamos a ir haciendo esta vamos a ir recogiendo todo esto y este, en esta serie voy a marcar pues de que varios objetivos limitando y quiero ver si en realidad, en esta serie puedo hacer este acción controles speed con r y zoom con f ahí está y a ver si podemos hacer este vuelves cosas chachas aquí, pues porque la verdad si tengo ganas de echarle ganas esta serie ok, así que creo que por yo había activado para que apareciera el cofre bonus pero no se donde está está por aquí no lo veo aquí está aquí está tomamos las antorchas y aquí tenemos madera, esto muy bien se aparecen varias cosas buenas eh es que vamos a hacer esto así aquí hacemos una mesa de crafteo vamos a ponerla aquí poner un palo esto aquí perdón, eran dos palos, aquí está esto sí vamos a vamos a poner un poco de piedra son exactamente las tres entonces vamos a recoger piedra de aquí aquí está uno dos y tres ok, volvemos a donde estaba nuestra mesa y vamos a hacernos el pico de piedra esto así vamos a poner más piedra y vamos a tomar ahora sí ya lo que no se le falta vamos a tomar este así de hecho vamos a usar este para que se nos gaste perfecto y ya les digo que esta serie va a ser un poco rápida ok, voy a intentar hacerla rápida pero también haciendo muchas muchas cosas ok tengo ganas de en esta serie de hacer varios píxeles porque en survival jamás he hecho unos así que permítame ya, vamos a intentar hacerlos en esta serie así que vamos a subir aquí y vamos a terminar de hacernos las herramientas hacemos unas palas aquí hacemos esto aquí hacemos esto aquí hacemos una hacha hacemos una pala hacemos otro pico y vamos a hacernos una espada y de paso hacemos los hornos y listo vamos a poner esto para llevárnoslo ahí está estoy en la versión 1.7 eh .2 ok aquí hacemos así hace llevarnos un poco más de madera ah así perfecto y vamos a llevarnos unos de estos champiñones por si necesitamos comer o algo aquí está, aquí está vamos a llevarnos este este aquí no se ve nada interesante así que vamos a seguir caminando vamos a matar unas ovejas de una vez uy esto es una rabin mhm un poco pequeña pero se ve confiable ok y hierro aquel lado no se ve mucho un no me fijo ha sido normal si perfecto entonces vamos a seguir aquí con las ovejas perfecto y llevamos dos tenemos mucha arena vamos a ver si podemos conseguir de una de las tres lanas aquí siete rojas perfecto nos podemos hacer unos estofados por si nos da hambre ok 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 entonces allá hay caña ahorita vamos a ir por ella y ocupo una oveja más no se escucha nada por aquí cerca por aquí cerca ok ok vamos a ver si podemos hacer por aquí una cp aquí hay una pequeña cueva aquí hay otra y en en muchas cosas no se esté así se se iluminando oh va full cuero oh bueno bueno wow hay un clipper y la verdad no quiero arriesgarme asi que nos vamos vamos a buscar la oveja donde esta esa ovejita asi por aqui vamos a recoger mas de estas entonces no lo veo donde raro se esta jope ovejita joder donde esta no lo veo ok ya no lo encontre y de esto no se me carga el mundo asi que no se por la caña que esta de que lado y vamos a intentar meternos en una cueva ok vamos por aqui aca donde rayos esta donde rayos esta aca si ahi esta vamos a recoger esta ok me esta dando la ok me esta dando la ok ya esta y vas a ver la que esta aca me esta dando hambre ok asi que podemos buscar algo de comer vamos por aqui ahi estan las demas ovejas flotando pero estan aqui hay un pequeño bug de agua se ve genial vamos por aqui vamos por aqui y vamos a empezar a meternos en una cueva porque ya va a empezar a anochecer tengo desactivado el sol tambien por el tema del lag y todo eso ok asi que ya tenemos las tres ok ya tenemos las tres vamos por la caña que esta aca ok entonces vamos a hacer tal que asi las estierras de esta manera vamos a poner un poco de estos y vamos a hacer esto asi realmente no se para cuantos me ajuste entonces vamos a poner esto asi y asi y a comer vamos a poner esto asi vamos a quitar la mesa ok y vamos a poner esto aqui asi perfecto y se hizo de noche entonces vamos a volver a poner la mesa de crafteo asi vamos a poner los tablones y vamos a poner nuestra cama vamos a poner la cama aqui quitando el cactus escucho en esqueleto y nos vamos entonces vamos a explorar un poco para alla ok asi voy a ir regulando y viene un zombie quemandose ok ok hay mucha caña hay un señor clipper al parecer ahí viene viene corriendo muy rápido joder que pedo what eso no esta bien eso no es normal ah es que tengo la es que tengo la es que tengo la muchísimo la a ver ¿Esto es el video? Ah, esta sí Ok, supongo que ya debería ir mejor Vamos el para acá Ok Aquí muchas Cosas Como Dos bloques de tierra flotando ¿Por qué sí? Porque así es Minecraft Así es Y no se le discute A ver si tenemos un poco de suerte Aunque sí tuvimos Así y así Vamos a recoger un poquito más Vamos por aquí Y se escucha un zombi ¿Dónde? No sé Pero yo voy a recoger este carbón Tal que así Esto sí Esto sí Y se sigue escuchando el zombi La verdad no sé dónde se encuentre Pero... ok, aquí hay más Vamos Uy, sí Vamos por aquí A lo mejor debe estar En un hueco dentro de esta montañita Bueno Entonces vamos a ir por aquí Allá ahí ¿Son lobos? No, son ovejas Perdón Se quedan lobos No sé, llevarnos gente Llevamos 20 Entonces vamos a Recoger un poco más Porque el carbón siempre viene bien Así que Así Así Aunque sí Este sí Perfecto Y ya tenemos bastantito carbón Entonces vamos a seguir Por aquí, aquí hay pollos Pollo, pollo, pollo 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 Perfecto Pollo 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 Pollo, no te resistas, pollo Ok Ok Señor Pollo con lag Ahí está Perfecto Aquí hay más Pollo 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 Vamos a ir por los de acá Ok, no más inhibe Oye, hay un cerdo que acaba de spawnear Y automáticamente murió Y automáticamente murió Aquí hay más Allí se ven más cerditos Así que vamos a por ellos Señores cerdos, ustedes me darán de comer Bueno Puto lag Ah, joder, no fueras tanto Perfecto Ya llevamos bastantes chuletitas Ok Ok Perfecto Se recogió el de más carbón Porque siempre tiene que haber tanto carbón detrás del de más carbón Ok, ahora sí, vamos a continuar Vamos a ver Se ve un buen lugar por aquí Vamos a seguir Voy a intentar a ver si en esta serie puedo construirme una casa, ok A ver si en esta serie puedo tener casa Así que vamos a ir por aquí Ok Perfecto Vamos a comer un poco Ok, aquí hay vacas Perfecto Señoras vacas Mueren, mueren, mueren Perfecto Eje Ok Con mucho lag, pero las puede matar Ok Y sí, vamos matando todo en nuestro camino, no hay problema Entonces de este lado, ok Más vacas Vaca, vaca, no fueras vaca Ok Ok, ok Vaca, saltarina Trepadora de árboles Ok Perfecto Ok Perfecto Ok, vamos por aquí Y vamos a buscar un lugar para empezar a hacer una minería Vamos a simplemente Así que vamos a seguir caminando Como locos 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 Caminando Allá se ven más vacas Y más ovejas Digamos por allá Es por aquí Y aquí me gusta para hacerme una casa, la verdad Así que nuestra casa la vamos a hacer aquí Ok, esto sí Vacas, vacas, vacas Y también bastante cuero Vaca Ok, perfecto Y ya no hay más vacas, ya las extingui Se han muerto todas las vacas Ok Vamos a ponernos Y vamos a tomar de esta madera también Así Y vamos a empezar a construir nuestra casa para este primer capítulo Ok Así que vamos a ir tomando madera de esta Así Entonces, ¿dónde vamos a hacer nuestra casa? Vamos a hacer... Aquí no Como por aquí arribita A ver, vamos a caminar un poco más para ver si encontramos un mejor lugar Es que me gusta mucho hacer las casas cerca de lagos Así cerca de lagos Porque no sé cómo que me agrada Aquí Quiero mi casa en toda esa parte O aquí Aquí Me gusta mucho este lugar Así que vamos a hacer nuestra casa aquí Así que vamos a empezar a hacer nuestra casa Vamos a quitar este árbol Así Y Bueno, para empezar vamos a ver Quitar esto Esto Toda esta parte de aquí Así Así Vamos a irnos un poco más para atrás Para ver un poco más la perspectiva A ver, desde aquí Y diría que la puerta iría En esta parte aquí Ojalá y quede un poco simétrico Si no pues Ya vamos moviendo todo Vamos a subir Y la puerta quedaría Aquí así Ok, esta será la entrada Aquí vi una manzana Así que vas a recogerla Perfecto Ok La entrada sería aquí así Entonces vamos a tomar nuestra madera Y vamos a poner esto tal que así Dos, tres Tócalo Un, dos, tres Así Estos eran como unos pilares para la entrada Y de hecho no Aquí no Este sí De hecho vamos a ponerlos aquí En esta parte Ok Entonces vamos a ponerlo Uno, dos, tres Vamos a quitar este de aquí Uno, dos Y tres Aquí así Aquí sería nuestra entrada Vamos a quitar estos de aquí Vamos a poner Unos aquí medio dobladitos Así Perfecto Y todo lo demás Vamos a empezar a decorarlos Aquí vamos a meter unas ventanas Vamos a empezar a quitar Todo lo de aquí adentro Y vamos a decorar también la parte de allá afuera Ok Entonces vamos a empezar a hacer esto Así Voy a dejar aquí el cofre Y aquí vamos a meter todo Todo lo que podamos Para ir organizando todo Ok Vamos a hacer esto así Sacar la cama Los hornos Esto, esto Vamos a meter esto así Esto lo sacamos Esto lo sacamos Esto también Esto también Y Esto también Esto también Y yo diría que sería todo Lo que vamos sacando Así que Primero vamos a poner Nuestra cama aquí Vamos a dormirnos Y nada Ya tenemos el lugar Para empezar a hacer nuestra cama Donde va a empezar esta serie Este fue el primer capítulo Así que Nada Yo soy Amigo Yayo Y si les gustó el video Ya saben que hacer Adiós ¿Verdad? Deberíamos ver la foto La esta serie La verdad ¿Verdad? 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 ¿Verdad?